El cuento de hoy se llama Chabela, la chanchita especial, y ha sido escrito por Alexa Centurión. En una grande y hermosa chacra vivía un grupo de chanchitos muy felices. Todas las mañanas se levantaban e iban directo a hacer lo que todos los chanchitos aman hacer. Revoltarnos en el lodo. Se quedaban ahí hasta que la dueña de la chacra, Doña Emilia, gritaba. A ver, mis chanchitos, a comer. Luego de embarrarse todos comiendo, Doña Emilia les tiraba agua con una manguera. Ya limpiecitos, los chanchitos estaban listos para jugar de nuevo en el lodo. Al final del día, uno encima del otro se quedaban dormidos. Y así eran los días de los chanchitos de la chacra de Doña Emilia. Pero había una chanchita llamada Chabela, a quien no le gustaba hacer las mismas cosas que los demás chanchitos hacían. Ella se levantaba muy temprano y lo primero que hacía mientras los demás chanchitos se revolcaban en el lodo era echarse en el pasto a mirar el cielo. Recitaba poemas acompañando a los pájaros. A la hora del almuerzo, Doña Emilia le servía en un platito como a los perros de la chacra. Provecho, perritos, gatitas y gallitos. Que estos alimentos estén ricos y los disfruten. Y le gustaba masajear su espalda rodando por el sendero. ¡Wiii! Y así eran los días de la chanchita Chabela. Pero un día, un chanchito llamado Pedro se dio cuenta de que Chabela no hacía lo que todos los demás hacían. ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué se cree esa Chabela? ¡Nunca chapotea en el lodo! ¡Ni se embarra al comer! ¡Ni juega a revolcarse con nosotros! ¡No parece una chanchita! Los demás chanchitos se quedaron pensando. Pero Chabela respondió. Es que no me gusta. A mí me gusta hacer lo que hago. ¡Es divertido! ¡Deberían probar un día! Pero el chanchito Pedro la interrumpió. Tú paras con los pájaros, los perros y los gatos. No hacen nada de lo que hacen los chanchitos. Entonces, tú no eres una chanchita. En ese momento, todos los chanchitos se empezaron a reír. ¡Chabela no es chanchita! ¡Chabela no es chanchita! En ese momento, Chabela sintió que su corazón latía muy fuerte y que su cara se ponía roja como un tomate. Y solo pudo salir corriendo. Doña Emilia vio a Chabela llorando solita en un rincón de la chacra. Y se acercó a ver qué le pasaba. ¿Qué pasa, mi chanchita? ¿Por qué estás tan triste? Doña Emilia, ¿soy chanchita? ¡Claro que sí, Chabelita! ¿Acaso tienes alas como los pájaros? ¿O tu cola es como la de los perros? ¿O tienes aletas como un pez? No, pero me gusta cantar como los pájaros y comer con los perritos y nadar en agua limpia. No me gusta revolcarme en el lodo, ni jugar tosco, ni dormir aplastada como los demás chanchitos. Entonces, ¿quién soy? Tú eres Chabela, una chanchita muy especial. Que te guste hacer cosas distintas a los demás chanchitos no significa que no seas una chanchita. Todos los chanchitos son diferentes. A algunos les gusta comer mucho y a otros poco. Otros tienen las colitas apuntando hacia arriba. Otros hacen oink, mientras otros hacen wii. Cada chanchito es único y especial. Y Doña Emilia tenía razón. En realidad, cada animal de la chacra era único. Chabela sonrió. Sí era una chanchita, pero además era una chanchita muy especial. Y sabes, yo sé que te parece que todos los demás chanchitos son iguales, pero cada uno de ellos también es especial como tú. ¿Qué te parece si mañana los conoces un poco más y aprendes más sobre ellos? Oh, sí, esa es una buena idea, pero no quiero que se burlan de mí. Yo te acompaño, Chabelita. No te preocupes. Gracias, Doña Emilia. Y Doña Emilia le dio un beso con mucho cariño. Al día siguiente, Chabela fue a hablar con la piara, es decir, con el grupo de chanchitos. Y Doña Emilia se quedó cerca, cuidando que todo esté bien. Yo soy Chabela la chanchita, y me gusta recitar poemas y comer despacito. Así soy, y así me gusta hacer. Y me gustaría mucho conocerlos un poco más. ¿Qué les gusta hacer a ustedes? A cada uno de ustedes. El chanchito Pedro soltó una carcajada. Pero nadie más lo siguió. A mí me gusta cómo soy. Me gusta jugar a que soy un chancho de lodo, y eso me gusta. Y a mí me gusta bailar al lado de la ventana de Doña Emilia. Y a mí, dormir todo el día. Me gusta ser así. Miren, tengo unos pelos rojos en mi cabeza. Me veo un poco diferente, pero me gusta cómo soy. Todos los chanchitos empezaron a decir lo que les gustaba de cada uno. Incluso Pedro se animó a hacerlo. A mí también me gusta cómo soy. Tengo unas manchas en mi barriga. Y enseñó las manchas que tenía. Ese día, todos los animales de la chacra se reconocieron como seres únicos. Únicos, pero además, aprendieron a respetar y a no burlarse nunca de las diferencias de los demás. Doña Emilia miró todo esto desde su ventana. Muy contenta al saber que en su chacra hay amor y respeto para todas y todos. Fin.